Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft, edición navideña Bueno, en esta ocasión estamos en un nuevo vídeo de Lucky Vlogs Estoy con la señorita Silkeka y Lady Boss ¡Qué navideñas estáis! Me gusta mucho tu jersey, te hace muy esbelta Sí, sí, sí Sí, ¿verdad? Es el árbol El gorrito lo lleváis como a juego, ¿no? Pero de diferentes telas, al parecer Sí, sí, diferentes telas Bueno chicos, pues aquí estamos en un nuevo vídeo de Lucky Vlogs, como bien os he dicho En esta ocasión en un mapa creado por LuchoCot12 y BruniGamer, al parecer Abajo nos ponen que se diviertan Perdón por las cabezas cutres No sé qué nos espera ahí fuera, miedo me da Y hice lo mejor que pude, no pasa nada Lo importante es la intención Siempre lo hemos dicho y siempre lo seguiremos diciendo Y ahora sí que sí, mientras yo abro el cofre y demás, chicas Tenemos que poner un reto de Likens Un reto de likes Claro, Likens son likes, me gusta En Samoano también, es lo mismo, es me gusta Así que bueno, hay que poner un reto de likes Vamos a coger una vagoneta ¿Te parece bien si ponemos...? A ver, que me cuentas Lady Boss 2.345 2.345 2.345 2.345 likes De acuerdo, pues venga 2.345 likes para más Lucky Vlogs Ahora sí que sí, voy a abrir el libro Y aquí nos dicen Hola, soy Lucho, he creado este mapa con mucho esfuerzo Cariño y dedicación para que ustedes se diviertan jugándolo Y yo me divierta viéndolos Espero que la pasen bien Y mucha suerte Bueno, después nos pone su Twitter Y agradece a su primo Bruno Gamer Al parecer que le ha dejado la cuenta, etc Muchísimas gracias por el mapa Ahora sí que sí, dejamos aquí el libro ¿Y por qué Bruno Gamer ha muerto ocho veces? Eso te iba a decir yo No lo sé No solo una, sino ocho veces Muy bien lo ha tratado a su primo, eh Chicos, hay que salir por aquí Está un poco llovizno Pero si ya lo he limpiado ¿Qué pasa aquí que no para de llover? Venga, sin Keka Yo te empujo Venga Ya voy Me has empujado Ah, que no va Ah, que va lento A ver Espera, espera Esta parada es el que camilla Me paro La parada sin Keka Todos al tren Uy, con saltos y todo Ah, que de mal ¿Qué pasó aquí? He muerto Tío, que Pero es que Es que ha sido esa troleada Vale, ya sé lo que pasa Cuando Cuando llegue el primero O sea, en cada parada Tiene que romper rápido la vagoneta Porque si no Pasan estas cosas Pero es que Aunque rompa la vagoneta Me refiero No están comunicados los nombres Mira, mira, mira Mira Nosotros tenemos que seguir por ahí Tenemos que salir Hay que salir y coger otra vagoneta Vale, vale No, pero antes había pasado algo muy raro ¿Verdad? Es que sabía Mi vagoneta se había hecho Oye, ¿y aquí qué pasa? Parada de De Silkeka Por favor, vayan al mirador del logo Hay un mirador Ah, mira ¿Esta es la mía? Aquí, desde aquí Esta es la mía El mirador es aquí arriba ¿Dónde hay un mirador? Hay un mirador Que se va sola en una vagoneta Hay un mirador Ah, Lucky Block Oh, qué bonito A ver, un momento ¿Cómo se quitaba esto? Era así Uy, no Era así no se quitaba ¿Cómo era? Lo de quitar las cosas F1 F1 A ver Que pillemos un palitroque Y una manzana dorada Porque esto es una chetez Ala, sí, sí, es verdad Ahora lo verás, Elías A ver Voy a coger otra vagoneta Por si acaso Parada de Lady Boss Y yo Si, esta es mi casa Prosigo mi camino ¿No? Supongo Sí Vale, yo te veo Adiós Madre mía ¿Qué camino más corto? ¿Pero qué? Es que ha vuelto Ay, Dios mío La vagoneta loca Qué corto, ¿no? Mira, mira, mira Que vuelve Pásamela Otra vez Vamos Entonces, ¿cuál es mi camino? Te la paso Este primero Uy, se ha roto Ay, mierda que se va a mi casa Bueno, parada, Elías Venga, yo me meto a mi cabeza Venga Pues eso Os propongo que pillemos Solo un palitroque Encantado de conocerte Me dicen por aquí Vale, pues creo que el rosa es mío Y el azul es tuyo Lady Boss Por cómo nos ha dejado Vale Solo cojo un palitroque Y las manzanas doradas ¿Verdad? Aquí está ¿Cojo las manzanas doradas? Sí, una ¿Ah, solo una? Ah, el mío Vale Oye, mi palito se llama Si que que ataca Y mi palito se llama Ataca Encantado de conocerte Ah, claro Encantado de conocerte Claro, sí Con la mesa de encantamientos Si que que ataca Rompela, lana Bueno, pues venga, chicas Me acaba de llamar Pokémon Pero ¿dónde está Elías? Que no lo veo Ay, ¿qué haces ahí? Ah, vale, vale Dios, qué feo te han hecho A ver A ver A ver Dios Dios Porque parece que habéis muerto una vez Pero Bueno, a ver Mira qué pelo Tú tampoco Hostia ¿Por qué tengo esa nariz? Dios mío Tenemos todos la misma nariz Oye, pero Milacito es muy mono, ¿eh? Sí, sí La verdad es que está bastante bien El que mejor está es el de mago, ¿eh? Yo no digo nada Bueno, tiene un color un poco enfermizo Estás bizquísima Estás bizquísima, dice Sí, sí que estás bizca Bueno, chicas Venga, ahora sí que sí Cada una a su carril Uy, te han puesto ¿A quién le han puesto? No, el... ¿De quién es el rosa? Sí, es que yo he salido aquí Y ella ha salido ahí Así que supongo Sí, supongo que será Bueno, no importa Os dejo cambiaros si queréis, ¿eh? Oh ¿Qué es eso? ¿Un carne pocha? Oye, oye ¿Me queda bien lo que me he comprado por navidades? ¡Hala! Me ha salido ya, tío Jeje Uy, vamos a hacer spawn point, chicas ¡Hola! Ah, es verdad Spawn point Vale, por si acaso Uy, uy, uy ¿Qué es eso? Vale, aquí tenemos lucky blocks de todo, ¿no? Por lo que estoy viendo ¡Ay, tartitas! Ay, yo quiero ¿Tenemos lucky blocks party o solo espiral? Solo espiral y normales Okidoki ¡Oh, lo, lo, lo! Venga, las manzanas son sanas Mira, mira de esto, mira de esto Va a explotar, va a explotar No, 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 no Sí, va a explotar Tengo mala suerte ¡Bien! Mira, oye Oye, no Yo no tengo mala suerte Bueno, sí, a veces sí Te has cargado el lucky blocks mío ¡Ay! Mira, dronja ¡Ay, yo quiero dronja! ¡Uy! Yo quiero Tralilolilo, tralilolila Es que salta aquí, Pito, eh Tranquilos Tarta, no Ahora mismo ¿Por qué tengo dos corazones? Mira, y sale un aldeano de la cabeza de Silkeka ¿Pero en qué piensas? ¡Uy, que se mete la de Lady Boss! ¿Qué? ¿No la veis? ¿Un aldeano? ¡Ah, vale, en la cabeza! Vale, es verdad Se ha metido en mi casa Bueno, en tu casa Oye, este... Vale, en la cabeza A pesar de que hiciese nuestra cabeza de verdad, joder Pero, ¿qué de poño es el que cae? Cuidado que ese parkour es muy difícil Vale Yo voy a hacer... Oye, pues yo me puedo caer, eh Mira de esto, mira de esto A que me caigo A ver ¡SALID DE AHÍ! ¡SALID DE AHÍ! ¡Dios! ¿Y no he muerto? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Madre, qué suertudo, no? Espérate Que me hago TP a ti Yo también No estabas en ningún sitio raro, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡SALID DE AHÍ! ¡Dios! Perdona, perdona Que me ha salido aquí un huevo de cosas raras ¡Uf! ¿Qué locura es esta? A mí no me tocan cosas... Tío, he pesado roto ya ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué está pasando aquí? Invisibles No sé qué ha pasado No sé qué ha sucedido aquí Oye, que me está persiguiendo este tío ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Haters! ¡Haters! Me matan, me matan ¡No, son haters! ¡Que se quemen, que se quemen! No, tío No, tú, intermite Fuera, fuera, bicho Te hace muy de noche Oye, que me mata Me ha matado ¡Ostras, tengo un problema! Ahora, ahora se hace de noche y llueve ¿Pero aquí llueve siempre o qué pasa? Aquí no para de llover, no sé por qué ¡Uy, uy, uy! Que me han tocado una... Que no para de perseguirme Me han tocado las botas de fuego Espera, voy a hacerme TP algo ¿Qué es esto? Miradme A mí no te lo hagas, ¿eh? ¿Cómo que no? Miradme ¡Ah, que vienen los haters! Llevo botas de fuego ¡Hala, me mataron los haters! Venga, ya Pero bueno, esto no mata ¿Veis las botas? ¡Hala, que botas más guapas! Son de fuego ¡Hala, que va a pegar esa hostia! He sido yo, he sido yo Son de fuego, ¿pero qué hago? Voy dejando fuego por donde paso ¡No, un Nazgul! Un Nazgul Que hay un Nazgul Cuidado, Silkeka Pero ¿estáis viendo? Que dejo fuego por donde paso Pero es mío que también el fuego nos quema a nosotras Oye, que no es que esto es de lana Nos estás quemando todo Claro ¿Y a mí no me quema? No, porque tú llevas las botas de fuego ¡Lol! Madre mía Esto me lo pongo yo para la batalla final Me lo reservo Ya está No, ya veo ya No, ya veo ya, dice Cualquiera no se lo pone, ¿sabes? ¿Vas a quemarnos a todo? ¡Hala, mira lo que me ha salido! ¡Uy! Mira lo que me ha salido Madre mía, eso tiene muy mala pinta ¿Que hay que pulsar aquí o qué? A ver Espera, espera un momento Que me quiero subir para verlo desde aquí Dale, a ver A ver qué pasa ¿Y ya está? ¿Qué es? Es para quitarlo ¿Qué es eso? ¿Y ya está? Va a sacar el huevo Sí ¿Es un súper encantado? ¡Corejitos! ¡Corejitos! Estoy aquí dando vueltas ¡Corejitos! Oye, me he quedado sin arco ¿Me dais uno? ¿Puedes coger uno de otros cofres? Pues me voy a dar aquí a otro Vale, me llevo esto ¿Qué tenemos que dar ahí? Un momento, un momento ¡Ah! ¡Oh, qué buena chaval! La primera ¿Qué hay que hacer? Tiro... ¿Hay que apuntar ahí o qué? Yo a mí el parkour se me dará mal Pero yo con el arco soy... A lo mejor No, no, espera No, no pases todavía ¿Has pasado ya, Elias? No, yo no he pasado Espera, no pases Me ha salido otro de estos ¡Ay, mierda! Jeje ¡Luki! Vale Uy, me he quedado sin cofres ¡Oh! Espérate ¡Luki me ha tocado! Oye, yo no tengo arco, chicas ¿No? ¿No tienes arco en el este? Es que ha desaparecido mi cofre ¿Me está pegando? ¡Ah! Y el otro también El de Mago también O sea, que no sé... Hacerme TP si no, ¿eh? Dejarme... Toma, te dejo mi arco A ver, déjamelo Y ya luego, pues, me hago yo TP ¿Tienes flechas? Sí, flechas, sí Flechas ahí, vamos, infinitas ¿A qué le tengo que dar? Al botoncito, supongo, ¿no? Sí, sí Vale A ver Apuntemos Uy Ha estado cerca Ha estado cerca Ha estado cerca ¡Oye! Ha estado muy cerca Pero que le he dado Oye, ¿pero qué demonios es esto? Esto está trucado como en las ferias ¡Oye! Pero estáis... Has matado a alguien Pero estáis... Pero estáis viendo mi botón Sí, sí Pero ¿qué pasa? Es el botón maldito Oye, le he dado Esto está mal, ¿eh? Es el botón maldito Está mal, está mal Le he dado Dale a otro, dale a otro Dale al rosa, al mío Que yo lo he podido hacer A ver, al rosa Oye, ¿por qué me teletransportas? No Le he dado al rosa y nada, ¿eh? Pues hacerme TP Oye Cada vez que tocas con la flecha Me teletransportan a ti Pues nada, habrá que hacer TP Le teletransportan a ella solo Parece ser Esto está... A lo mejor es el primero O a lo mejor hay que darles a la vez Imagínate Ahora, ¿tú qué dices? Eso es imposible Bueno, bueno Impossible is nothing Tengo un telescopio Tú, 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 tú Mira Uy, mira, ahora sí que tengo arco Toma, te devuelvo el tuyo Gracias ¿Cómo viene un zombie? Uy, porque tengo Instant Tent Ay, pues hala Me voy a dormir Voy a poner un... ¿Qué es eso? Mi casita Es una casita Sí Pero te ha salido al revés No puedes entrar Qué divertido Bueno, no pasa nada Pero yo tengo y tú no Hala, hala Pero tíralo, tíralo Tíralo Uy, se me ha petao Oye, ¿os dais cuenta? Madre mía Que hoy solo salen de uno, no, no Qué raro, tío Sí, no se ha buggeado No se ha buggeado Es el milagro de la nación Uy, uy, uy Esto es muy siniestro Son cabezas de creepers Ostras Chaval, lo que me ha salido aquí No digo nada Y lo digo todo Ah, ah No, no, no No ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Dice ¿Por qué haces eso? Como diciendo No, no, no lo vas a hacer Escucha, mirad lo que tengo Jaja Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Uno pa' ti Otro pa' mí Y otro pa' ahí Venga, elegí Espérate Que te regalo un... Que tengo aquí a Paco Este pa' mí Me ha salido lo mismo Olvídate de mí, Paco ¿Lo quieres o no? Vale, muy bien Me lo llevo yo Uy, ¿y esto qué es? Lucky Rabbit Ole Pues es así Lucky Rabbit Mira, 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 mira El enano Mátalo, mátalo, mátalo El enano Ostras, no, no Está roja Ya sé que es mala, ¿vale? Ya sé que es mala Pero... Pero... Es que... ¿Eso significa que vamos a explotar todos? Es solo por saberlo Eso significa es que... Lo que significa es que... Me da igual Digo el límite Es que quiero abrirla Espera, voy a salir y voy a ver Pero si no hay entrada Mira, mira, mira Cómo mola, mira Que es malo, tío Hay que matar a este pavo Que mira lo que lleva Espérate Mátalo, que mira lo que lleva Que le digo completas Taqueamos un cadáver luego Mátenlo Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, está aquí dentro Mira ahí La Silkeka hablando con Gerga Ahí del World of Warcraft Mátenlo, mátenlo Pero no lo tiren, no lo tiren Te he pillado, ¿eh? Silkeka Ole No me ha dado, no me ha dado na ¿Cómo que no? No, a mí tampoco Me ha dado na Na esto de caballo solo Ah, pues eso es lo que te ha dado De diamante Pues vaya mierda Pensaba que me iba a dar el arco Bueno, menos da la piedra Mira, voy a romper otro Oh, oh Eh, no quiero pegarle Soy yo Ay, Dios mío Me ha pegado él Soy yo en malo En más malo todavía, quiero decir ¿Quién es tú? Ay, es el malvado No, no, no Yo no quiero estar aquí, ¿eh? Es el mabulusku Mabulusku Vamos a tirarlo Voy a liar la parda Lo siento, lo siento Lo siento Tío, no es por nada, pero Dios No ¿Qué lo que habéis hecho? Dios mío ¿Liar la parda? Eh, que se ha ido el suelo, tío Uy, 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 uy Es que el ladyboss liando la parda Pero esto es malo todo Abrirlo, abridlo Que es malo Espérate, a ver Tío, que está el maestro Tío, a la dragon A la dragon A la dragon A la dragon ¿Por qué salto tanto? ¿Pero qué le pasa a Silkeka? ¿Por qué salto tanto? ¿Por qué? Oh my god Silkeka Madre mía ¿Qué ha pasado? Vale, entramos a la red dragon Esta vez lo voy a hacer despacio Y sin cagarla con lo del agua Uy, he llegado A ver, hay que romper Hay que romper Había que romper las placas ¿Cuántas placas hay? Placa, placa, placa Y también hay dinamita debajo, eh Pero se desactiva la dinamita, ¿no? ¿Lo pruebo? No lo sé Bueno, venga Pruébalo, va No, no te acerques mucho ¡Ah! No, no, no La dinamita La de arriba La de arriba Vale, lo he cogido Y he sobrevivido ¡Ah! ¡Adiós! He llegado a coger cosas He llegado a coger cosas Hacedos TP a mí si queréis Oh my god ¿Pero qué hago aquí? He llegado a coger cosas, eh Solo un diamante Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, algo es algo Vaya tela, tío Después de todo Vale, no pasa nada No pasa nada A ver, tengo tres lackeys Uno para cada uno A ver Bien Este para ti Este para ti Y este para mí Un trampolíneo Uy A ver Trampolíneo, trampolíneo Que sea bueno, que sea bueno Uy Bueno, no está mal Es bueno, es bueno Aceptamos barco Con un trampolíneo Un trampolíneo Vale, voy a tirar cositas Y vamos a continuar ¿Cuánto queda de carrera, por cierto? Pues queda otro bloque ahí arriba De carretera Vale Vamos bien, vamos bien Venga Otra carretera Esta expedición no ha salido tan bien Como debería, pero... ¿Por qué salen tantas cosas? ¿Qué le vamos a hacer? Y tantos libros Uy ¿Esto es bueno o malo? Este es malo, ¿verdad? Este templo es malo Eh... Pues... ¿Qué templo es? Sí, ¿no? Ah, sí El rojete, sí Pero mola Abrirlo, oye Sí, son todos Flores Little Grembo Pues no tan malo entonces, ¿no? No escapa Este sí que es malo Me ha asustado de verdad, chaval Ven aquí, señor Ven aquí Salta, salta Uy, Dios mío ¿Estoy yo de manco con el arco hoy? Oh, pobrecito Ya, eso es lo que digo yo con el parkour Uy, qué mal se me da hoy el parkour Ay, qué mal Ay, qué mal Uy, qué manquito ¿Quién es ese? Ah, no, lo he matado Oh Oye, dale Que tiene cosas Pero, ¿qué pasa? Ah, hemos matado a su caballo ¿Cómo corre? Ah Ah, qué perro Me ha matado Ah Miau Ah Fuera Sigue tan de cerca que no puedo pegaros Oye, ¿lo habéis matado? Uf Madre mía Sí, se ha muerto, muerto, muerto Pero no ha dado nada No ha dado nada Me pega la araña Qué mala persona Encima que da guerra No ha dado nada, tío Qué birria Qué birria Qué birria Oye, a mí no me sale nada ¿Esto qué significa? Uy, mira Es un ejército de Olafs ¿Olafs? Sí Otra vez de noche Espérate ¿Queréis dronja? Eh, no Me estoy dejando Ay, no Sí, sí Dame, dame Ah, qué subidón Vale, voy para arriba Espere, 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 espere No, que me mata Uy Ah, que quiso mirar Hola, mi madre Escuchad que estoy viva ¿Cómo es posible? Espera, no os vayáis Porque la magia de Disney Todo lo hace posible Esto hay que subir ahí arriba Esto se me da a mi mamá, eh A ver, hay que subir hasta ahí No, creo que No es tan difícil Vale Pero salta Me voy a matar Me he matado, tía Pero ¿cómo es posible? Claro, porque es muy salto Digo, muy largo el salto Mira mi huevo Espera, que me pongo un spam point ¿Entonces? Sí, sí, pero mira mi huevo Pero mira Y muéralo otra vez Pues no está tu huevo Mira Pero tía, si te matas todo el rato En el salto Eh, nosotros hemos sobrevivido Intenta caer encima del Lucky Intenta flexionar las rodillas Al caer, es el truco ¿Quién quiere estofado de conejo? Uy, me estoy dejando, eh ¿También? Sí, sí, sí Me estoy dejando de muchas cosas Hija mía Uy, uy, espera Déjame, a mí déjame que me aleje Ay, patatones Que no, que son patatas Bueno, bueno, bueno Oh, mirad Una pedís de queca Uy Ay, con gorro y todo Qué bonita Espera, espera, espera Que yo también quiero gorro navideño Ya que no tengo Se lo robo a tu hija Oye Ah, vale Claro, es verdad Rógaselo Pero llevarás la cabeza Qué mona Hola ¿Por qué? ¿Por qué le haces eso a mi hija? Hola Qué monosa Hola, mano Oye, se nos han pegado No, no Pero ¿por qué he muerto? Uy, y sigo vivo Dice que he caído al vacío ¿Qué digo? Pero ¿por qué vosotros caís y seguís vivo? Yo me muero Pero que yo no me caigo a ningún lado ¿Qué cojo? Un otro naso Elías, sí Hola Uy, qué susto más, dale Me iba a pisar un super zombie Ay Ah, Eli Eh, pero ¿por qué? ¿Me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Es que a lo que no es normal que me metas a mí Pero que creo que te ha tocado a ti Me has metido tú a mí, eh Pero que yo no he tocado nada ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! He visto rebotar el cuerpo de ese queca Que yo no he tocado a ningún Lucky Que no he abierto nada Oye, ¿por qué he vuelto aquí? ¿A dónde? Te ha llevado al principio, ¿verdad? A mí antes me ha pasado también Vuelve a casa, vuelve ¿Otra vez a llover? Ah, muy bien ¿Pero qué sucede en este mapa? ¿Pero qué pasa en este mapa? Pero no llueve, es tormenta, tío Es como... No sé ¡Es tormenta! ¿Por qué? ¿Por qué viene un ejército de creepers? ¿Por qué? ¿Qué habéis hecho? Matadlos Matadlos a todos Alguien ha hecho algo Yo no he hecho nada Creo Alguien hizo algo Relájate, relájate Que no pasa nada Relájala, raja, Paco Relájala, raja No, tío Y ahora eso no puede ser No es posible ¡Guau! ¡Que no eres mi amigo! ¡Que te vayas! Tío, ¿por qué tanto, creeper? Morirás Manolo, lo nuestro no puede seguir Lo siento Pero no me lo tires a mí, hombre Por Dios Eh, jugamos al béisbol con él Pásamelo Olo, te has cargado la pelota Qué roto, tío Oye, ¿estamos llegando ya al final? Paco, Paco, Paco A ver Espera Tenemos cositas ¡Hola, tío! Si tenemos aquí laquis Uy, más patatas Bien ¿Más laquis? Sí ¿Dónde? En el final ¿Cómo que en el final? ¿Dónde? Sí, en el cofre del final Madre mía, cómo mola esa espada, ¿no? Voy a apoyar de día un momento Brilla y todo O sea, ¿brilla en la oscuridad? Es que... Uy Ya no brilla en la oscuridad Porque no hay oscuridad Pero... Muerte Me ha tocado un palo Vale, patata cocida Me lo guardo Esto no Esto tampoco Esto sí La cabeza de Silkeka la tiro Esto por aquí ¿Vas a tirar mi cabeza? Esto por aquí Sí Qué mala gente Pero qué mala persona Después de arrancarle la cabeza a mi hija De ahí la tira a la cabeza Arrancarle la cabeza Le arranca la cabeza A ver, voy a abrir esto Bueno, yo ya he llegado al final Una lucky ship ¿Habéis llegado todos ya? Estoy casi Ah, no, que hay más lucky Es verdad, que hay más lucky Espera, espera, espera Sí, sí, lo he dicho Ostras, más lucky Uno por aquí ¡Una esponja! Ya está, he ganado Yo no puedo dejar eso Te han puesto una esponja Sí, he ganado en higiene Eh... Paco Paco, Paco Que lo rompe todo Y no nos podemos ir ¿Ha roto hasta rocapadre? ¿O soy yo? Mirad esto, por favor Sí, a veces la rompen Es como... Es como mucho Es el super creeper Definitivo Super crepa 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 and freka Tiki, tiki Tiki, tiki, tiki ¡Ah! ¡Hala! Toma tiki, tiki ¿Qué tal se está ahí? ¿Lady Boss? ¿Eh? ¿Hola? ¡Ah! Tranquila Tiraré carne para que coma ¡Adiós! Otra vez, tío Bueno, pues ahora sí que sí Vamos a prepararnos para la batalla final Y nos vemos en un pericote Carraca, chaval, ¿verdad? Periquete Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta Ya estamos preparados Llevo pantalones de oro Pero tranquilos Porque tengo las botas Que ahora me las equiparé No las tengo puestas Porque es que si no Voy quemando todo Ahora sí que sí Espero que la arena no sea de lana Esperemos que no Porque si no estáis muertas Pero vamos Más empezar No, no es de lana Vale Bueno, pero tiene lana, ¿eh? No te creas Bueno, pues denle a este botón Hay que darle a este botón ¿Le doy? No sé Me da miedo ¿Estáis cada una en vuestro sitio? Sí Vale, pues le doy ¡Uy! Se hace de noche Automáticamente Vale, pues ahora sí que sí Empezamos ya ¡Hala! Yo me voy a tomar una poción Que es Mystery Potion No sé lo que me va a pasar, ¿vale? Bueno, te voy a hacer focus, ¿vale? Yo también me voy a tomar ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Oh! No, 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 no Mira, 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 chaval Yo voy a poner aquí cosas chungas, ¿eh? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué haces? ¡Madre mía! Voy quemando el mapa entero Oye, oye A mí no me pegues ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿A que te reviento? ¿A que te reviento? Voy quemando el mapa entero ¡Ah, ah! Que me revienta Que me revienta ¡Ah, que me viene Elias! Espera, que yo tengo cosas ¿Qué te crees que no? Mira, mira, mira ¡Dios! Me revienta ¡Uh! Eh ¡Hala! ¿Ahora qué? ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¡Que se revienta el mapa, tío! ¡Madre mía! ¡Que la estoy liando pardísima! Pues no la líes ¡Madre mía, madre mía! ¡Venir, venir! Que no la líes, colibríes ¡No! ¡Que muero! A ver, a ver, a ver Pero ¿qué haces ahí arriba? Pero ¿tú de qué vas? Hombre, porque va quemando el suelo ¿Qué quieres que le haga? Está aquí, está aquí ¡Hostia, hostia, 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 tío! ¡Madre mía! Me morí, me morí Ya mucho soporto mi body ¡Ha muerto! ¡Se ha muerto, se ha muerto! ¡Voy a por ti, Elias! ¡No! ¡Sí, no me caigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muerte! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Vamos, vamos! Espera, que yo también tengo de esto, eh Toma, mira ¡Ah! ¡Dios! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Dónde está? ¿A qué está aquí? ¿Qué está aquí? Oye, el espabón este no suelta una pieza Oye, ¿qué haces tú pegándome, eh? Yo no estoy pegando a nadie ¡Ah, no! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y quién me estaba pegando? ¡Ah! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, maldita! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No, no! ¡Todavía tengo una granada! ¡La explotaré aquí! ¡Cuidado que hay zombies, eh! ¡Moriremos todos! ¡Uy! ¿A dónde está? ¡Estoy aquí! ¡No consigo matarme! ¡Oye, que hay lava, hay lava! ¡Oh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Suscríbete al canal!